Lo que ve uno en los aeropuertos mientras el vuelo está demorado por lluvia, miren, este señor probablemente o los del equipaje, miren, ahí dejaron caer tres maletas, una, dos, ahí está, y esta tres, y entonces está así como esperando como a ver quién la recoge, quién la recoge y seguimos esperando salir del vuelo. Miren, miren nada más el agua que le pone, ay Dios, los dueños de esas maletas pobres, espero que no sea la mía porque me dé el ataque, qué barbaridad, ahí están tiradas y el del carrito nada que hace, el intento de irlas a recoger, ay Dios mío.